¿Qué le ha visto? ¿Nissan Pie Thunder? Vea usted el problema que tiene este carro 60, 65 millas por hora Se frena, el carro empieza a bailar salsa, merengue y reggaetón Vea usted, sin música, baila Ahora vamos para el otro lado, Iván Vamos a ver este, mami Este está peor, peor, dijo la chumpa ¿Vean ustedes? Entonces por eso es importante traer el vehículo A que le haga una revisión para llegar a la conclusión de cuál es el problema Y si ya se ha reparado Traer el recibo que le da al taller Para que le puedan dar una garantía Para que no vayan a andar gastando billetes, billullos, papeladas ¿Verdad? 240-354-889-7 ¡¿Y de verdad? ¡¿Qué le ha visto? ¡Gracias!